Nosotros también somos suroeste de Guanajuato, sus amigos, ¡Escuadrón de Barrio! Para que termine este 2017. Hoy estamos festejando el onomástico de todas aquellas personas que llevan por nombre a Augusto, Justina y Rosario. Felicidades a todas ellas y desde luego les enviamos fuerte, cordial, caluroso y emotivo ¡abrazote! Los presidentes municipales del estado de Guanajuato llevan 729 días en funciones. Les faltan 367 días, amigas, amigos, para que terminen con sus mandatos. En un día como hoy, pero del año de 1913, en la Ciudad de México es asesinado el senador Belisario Domínguez por órdenes de El Chacal Victoriano Huerta. 1978 Llega a Pénjamo, mi querido y grito Pénjamo, la empresa Servillantas Sociedad Anónima de Capital Variable. Y desde siempre, con presencia aquí en esta ciudad y instalada en el Boulevard Aldama desde su llegada y hasta el día de hoy. En 1985, fallece Don Silvestre Vargas, fundador del Mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor mariachi del mundo, amigas, amigos. Y de fondo y marco musical a las FM desde el día de hoy, la Internacional Sonora Santanera cantando Las Calles de México. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!